¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Lealekis Arminática! Hoy estamos aquí de nuevo en Pokémon Mundo Mega Misterioso. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer, pero creo que vamos a acabar yendo a ese monte. ¡Joder, qué manía! No me gusta. Así sí. Creo que vamos a ir a ese monte y creo que se va a liar muy parda. A la mañana siguiente... Ahí estamos. Venga, vámonos para afuera. ¡Buenos días a Lequina! Vamos a darle todo hoy también. Sí, claro. Ya no la van a liar. Por cierto, Arlequina, ¿a dónde vamos a ir hoy? ¡Eh, chavales! ¡Eh! Es Nuslead. ¡Venid, venid! ¿Qué ocurre, Nuslead? ¡Shh! ¡Baja la voz! Se me ha ocurrido un temita que me gustaría proponeros. ¡Seguidme! ¡Nus la va a liar, Nuslead! Ya verás, ya verás, ya verás. ¿Cómo? ¿Al monte de revelación? ¿Qué parte de baja la voz no entiendes? Es un secreto, así que no lo vayas pregonando. Pero se supone que está prohibido ir allí e incluso ayer se lo prometí a mi abuelo. Te entiendo perfectamente, pero de repente me dio por pensar algo. ¿El qué? ¿La aparición de Arlequina? ¿Qué pasa con Arlequina? Ya sabes, lo de que Arlequina sea en realidad un humano, pero que haya perdido la memoria. Me da que todo esto es un enorme secreto. Sin embargo, ha pasado ya algo de tiempo y no hemos hecho nada al respecto. Seguimos sin saber nada nuevo. Arlequina todavía no ha recuperado la memoria. Por eso quiero empezar a investigar. ¿En el monte de revelación? Así es. Todo lo que rodea al monte de revelación está envuelto por un halo misterioso. Ninguno de los Pokémon de la Villa sabe nada sobre el lugar. Y no tiene interés tampoco. Aunque también cabe la posibilidad de que sí sepan algo y lo mantengan en secreto. El caso es que en Villasena siempre se ha mantenido esa tradición. Esa es la impresión que tengo. No sé por qué, pero algo me dice que existe algún indicio en el monte de revelación. Una pista de por qué Arlequina se convirtió en un Pokémon. Es un presentimiento. ¿En serio piensas eso? ¿Habrá alguna conexión entre el monte de revelación y mi transformación en Pokémon? O quizás le está dando más vueltas de las que se merece el asunto. Pero nunca lo sabremos si no lo vemos con nuestros propios ojos. Tan solo sería un vistazo muy breve. Si nos topamos con algún peligro regresaríamos. ¿Qué me decís? ¿Os apetece venir conmigo? No sé, si realmente hubiera alguna conexión con Arlequina. Puede que sí valiera la pena ir. Además, no creo que molestáramos a nadie. Ea, creo que a vosotros dos también os puede la curiosidad, ¿eh? Pues sala, no hay más que hablar. Se puede ir al monte de revelación desde la salida de la villa. Ea, pues vamos para allá. Vamos, así. No, no, espera, espera, espera. Tengo que recoger las cosas. Recibimos recompensa. No, que luego se me olvidan. A ver, que demos un volteo. Bien, a ver. Pero, ¿por qué está esto así? Así, vale. Un momento. No habrá nadie en el monte de revelación, ¿verdad? ¿Esto por qué brilla tanto? Ahí de fondo se ven cosillas, pero bueno. Venga, vamos a salir. Vamos que nos vamos, que decía mi padre. Sin que parezca sospechoso con tranquilidad. Bueno, pues vamos. Hoy recae en mí la responsabilidad de vigilar la puerta. Pero nunca se acerca a nadie, así que quizá pueda tomarme un descanso. Aunque si se acerca a alguien he de espantarlo. Allí está la entrada al monte de revelación. Hoy le toca a Hipopotas vigilar la entrada. Los adultos de la villa se turnan en las tareas de vigilancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya me encargo yo. ¿Qué? Nos veo. ¿Qué ocurre? Perdona. Hace poco que me he dado cuenta de que ha habido una equivocación en la asignación. Creo que hoy me toca a mí vigilar la puerta. ¿De veras? Te agradezco que hayas venido por aquí a avisarme. No me gusta nada de nada vigilar la puerta. Me voy entonces. Hasta luego. Estoy hecha un máquina, ¿eh? Ya podemos entrar. Estaremos en el monte de revelación. Monte de revelación, baby. A ver, a ver, a ver. La semilla del suelo. Aquí no hay nada. No, pues nada. Vamos para allá. Supuestamente. Pues sí que hay Pokémon. Vale, es importante que eso se vaya cogiendo. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir por aquí sin molestar al personal, que el que duerme tranquilo, que siga durmiendo. ¿Eh? Aquí hay algo raro, pero raro, 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 ya os lo digo yo. Vale, eso conecta ahí. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Au! ¡Au! Lo que quiero es mirar una cosa. No sé por qué. Monte revelación P1. ¡Au! 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 Vale, vamos a seguir por aquí Caminito Ya me ha mareado Ya me ha mareado, pues bien, me tienen que marear Porque si no Pero que yo no le quiero pegar a Nuzlea Vamos a ver A ver, va Qué desastre Vale, nos podemos ir a largar de aquí Y ahí se ha quedado algo ¿Esto qué es? Vale, pues tenemos que buscar a Nuzleas Que no sé dónde puede ser que esté Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, mareaos total Pero qué manía, estoy hasta las narizas ya de que me mareen, ¿eh? Que sí, dale Vale, pero por qué te pregunta 40 veces Vale, vámonos rápido Y así cambiamos ya de lugar Un momento, antes de nada No, que no Ahora sí Monta revelación P2 Vamos a ver Y a ver lo que va a pasar Vamos por aquí abajo Vamos por aquí abajo No, ya me ha hartado Ya me ha mareado Es que no, es que no No, ya me ha ment Bien A ver Vamos a ver A ver Yo No 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 Vale. Mira si aquí hay cosas para recoger. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Cambiarlo. 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 Vale, monta revelación P3. Vale, ahora sí. No puede ser. Esto ha sido un poquito rápido. Monta revelación P4. Ahora no caerás a breva, ¿no? Monta revelación P4. Monta revelación P4. Monta revelación P4. Vale Sí, esto parece que va rápido Monta relación P5 No sé, nos vamos por aquí abajo Hay una única por aquí, ¿no? A ver Vale Aquí hay alguien durmiendo que prefiere no molestar Por aquí Ah, no, no Vamos a ver A ver, necesito elixir normal y corriente no hay Aquí Vale, aquí toca dar la vuelta otra vez Porque No Vamos a ver Vamos a meter por aquí Nada, aquí, nada Y aquí no habrá Sí, aquí ¿Y esto qué es? Por si acaso Vámonos ya Monte revelación P6 ¿Cuántos tiene esto? ¿Cuántos tiene esto? No, es que ya, para qué ¿Qué ha pasado? A ver, quiero mirar una cosa un momento Creo que tenía por aquí No Pero eso no era lo que quería Mira No, no tengo eso Vale, por aquí Bien, no tengo pues No, no tengo que ver No, no tengo que ver Qué miedo No, no tengo que ver A ver, ¿qué pasa? Esto ya parece el final. Bueno, yo creo que hemos ascendido mucho. ¡Mira allí! Parece que adelante hay una esplanada. Vamos a investigar. ¡Cachis! Es el agente y su equipo. Y no solo eso, sino que también vigilan la puerta de... Sino que también vigilan la puerta un Bedrill y un Poliwar. Ni se me habría ocurrido que habrían tantos Pokémon vigilando la puerta. ¡Ahí es nada! Si se nos ocurriera abrirnos camino a la fuerza, nos meteríamos en un buen lío. Es una pena, pero me temo que este es el fin de nuestra aventura. ¿Y por qué no nos metemos por otro lado? Es que... vamos a ver. Están vigilando ahí, pero en los costados, ¿no? No nos queda más remedio que regresar. Caray, qué rabia. Si hubiéramos cruzado esa puerta, ¿quién sabe qué habríamos descubierto? Lo siento, lo siento, Arlequina. Quizás hubiera algo acerca de por qué has venido a este mundo. O alguna pista, por pequeña que fuera. No ha podido ser, de todas formas, imposible pasar desapercibidos con tantos guardias. Tal y como dijo mi abuelo, se trata de un lugar sagrado para nuestra villa. Creo que, en el fondo, tendría remordimientos si nos hubiéramos adentrado. Entendido. Ahora caigo. Ahora que caigo. Tengo que buscar cuanto antes a hipoputas. He de pedirle perdón y decirle que fui yo quien se equivocó. Y que sí era su turno. Nos vemos más tarde. Chao, chao. Será mejor que nosotros también regresemos. Vale, pues vamos a guardar. Espero que este capítulo os haya gustado. Y hasta la próxima. Chau.